¡Feliz nuevo mes! Viernes 1 de abril es el nonagésimo primer día, faltan 274 días para terminar este 2022. En 1814 se desarrollan los combates de Magdaleno y de Yuma cerca de Nahuanagua, estado Carabobo. El 1 de abril de 1909 se funda el periódico El Universal. En 1915 se publica el último número de la revista El Cojo Ilustrado. En 1921 la aviadora francesa Atré-Anne Boulin se convierte en la primera mujer en sobrevolar la cordillera de los Andes. En 1941 Isaias Medina Ganita presenta su candidatura a la presidencia de Venezuela. El 1 de abril de 2016 Rafael Dudamel asume las riendas como director técnico de la Vinotinto. A nivel mundial desde 1996 se celebra el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, A Fun at Work Day, el Día Mundial del Libro de Temática LGTB. Parecido al Día de los Inocentes en muchos países desde 1564 se celebra el Día de las Bromas o April Fool's Day. Con los mejores deseos para este mes de abril, mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor y esto es Efemérides Orgullo Venezolano.